Ahora sí, llegamos al resumen el más tranquilo, ya, este es el más, el más tranquilo porque tenemos que hacer bastante de anatomía, nos empezamos acá con neuroanatomía acá arriba vamos a dibujar la corteza, ya, este es el área o la corteza motora primaria la motora primaria en el óvulo frontal, en el óvulo frontal, ¿correcto? la corteza, esta corteza motora primaria va a mandar sus fibras a través de lo que se conoce como la vía piramidal estas fibras que bajan acá se conocen como la vía piramidal, ¿está? y este as por donde está bajando todo es el as córtico espinal lateral porque va por acá, por lateral, el as córtico espinal lateral vía piramidal esta vía piramidal, miren, deja sus neuronas en el hasta anterior esto que está acá es el hasta anterior el hasta anterior motor de la médula y como ven al otro lado, el hasta anterior sale, acá está en azul la motoneurona la motoneurona alfa ¿por qué se llama alfa? porque es gorda tiene una milinización marcada es del tipo A1 que antes se le llamaba alfa alfa motoneurona alfa bien milinizada, gordita y esta motoneurona llega acá a esta estructura que estamos viendo acá que se llama placa motora esa unidad nerviosa muscular se llama placa motora y que si le hacemos un zoom un zoom ¿no es cierto? tenemos el axón presináptico presináptico acá tenemos unos canales de calcio los canales de calcio voltaje dependientes y acá tenemos unas vesículas vesículas cargadas de qué? de acetilcolina ¿no es cierto? y esta acetilcolina va este es el músculo estriado va a actuar va a actuar en sus receptores el receptor nicotínico muscular ¿ya? entonces otra vez esta unidad nerviosa muscular se llama placa motora si le hacemos un zoom tenemos acá el axón la neurona presináptica que tiene un canal de calcio voltaje dependiente unas vesículas sinápticas que van a tener un montón de acetilcolina que va a actuar en este receptor del músculo estriado que se llama receptor nicotínico muscular nicotínico muscular ¿está? hemos estudiado la parte motora si se dan cuenta esta corteza motora manda la primera neurona que es la vía piramidal y esta motoneurona alfa vendría a ser la segunda neurona la segunda neurona ¿ya? esa es la parte motor ahora vamos de retro vamos de retro con la parte sensitiva vamos a hacer en azul acá tenemos la piel la piel explícitamente la dermis de la piel habíamos dicho en dermato que en la dermis de la piel tenemos receptores hay los receptores de Meissner los cuerpos de Merkel Pacini Ruffini Krauss y las terminaciones libres hay receptores Meissner Merkel Pacini Ruffini Krauss y terminaciones libres en la piel que van a encargarse de todas las sensaciones cutáneas que tenemos ya está estas fibras estos receptores perdón activan la señal el potencial de acción de las fibras sensitivas estas son las fibras sensitivas ojo si este era alfa las fibras sensitivas son gamma o perdón delta 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 ¿ya? fibras delta ¿por qué delta doc? porque son un poquito menos gorditas son gorditas pero un poquito menos por eso es delta y mandan la señal vienen por acá por el nervio periférico este es su ganglio ¿no es cierto? ahí está su ganglio y acá manda la señal este es el ganglio es una gronda de dos axones y está entrando la señal por el hasta posterior el hasta posterior y todos los lugares donde entran configuran lo que se llama el as o fascículo de lisauer lisauer pregunta de básicas el as o fascículo de lisauer es por donde están entrando todas estas fibras sensitivas esta es la primera neurona sensitiva esta llega al hasta posterior y hace una sinapsis con una segunda neurona una segunda neurona que bueno en este dibujo está yendo a la motoneurona ¿no? pero no lo vamos a usar imagínense esta misma neurona la hago venir por acá es una neurona que puede subir directo o puede cruzar al otro lado entonces estas neuronas que van directas o las que cruzan van a configurar un as voy a hablar de la que cruza ya la que cruza estas neuronas que cruzan supongamos que acá está el as de las que están cruzando de este lado ya lo voy a hacer cruzar ahí está están cruzando este as que sube este as que sube es el as espino talámico lateral as espino talámico lateral que está llevando las fibras cruzadas después de haber hecho sinapsis con la segunda neurona o sea son la tercera neurona la tercera neurona mejor dicho no la segunda porque es la misma neurona que ha cruzado y está subiendo por el as as espino talámico lateral la misma cruzada está subiendo hasta encontrarse con el tálamo con el tálamo el núcleo ventro posterolateral núcleo ventro posterolateral ese es el tálamo y de ahí ahora sí sale la tercera neurona ahora sí sale la tercera neurona del tálamo al área parietal sensitiva primaria área parietal sensitiva primaria entonces esa es la vía es la parte de básicas que tenemos que recordar de la vía sensitiva otra vez en la piel tenemos receptores Meissner Merck Pacini Ruffini Krauss terminación libre que llevan a través de las fibras sensitivas delta toda la señal sensitiva por la parte posterior hasta posterior vía el fascículo oás de Lissauer y ahí hace sinapsis para cruzar en la segunda neurona sensitiva que cruzada sube por el espino talámico lateral hacia el tálamo exactamente al núcleo ventro posterolateral y de este núcleo ventro posterolateral pasa una tercera neurona al área sensitiva primaria en el parietal y sentimos el tacto esas son las vías que tienen que recordar por lo tanto cuando estudiemos neuropatías o placa motora patología tenemos que hacer una lesión del nervio o una lesión de la placa motora hay que ver la diferencia es crucial y acá falta una que bueno va a desordenar un poco el gráfico pero hay que hacerlo imagínense que acá en este entre el hasta posterior y anterior hay un cachito acá un cachito como un cuernito ¿ya? ¿cómo se llama ese hasta? lateral este es el hasta lateral al hasta lateral y de acá del hasta lateral como puedes ver sale una fibra del sistema nervioso autónomo explícitamente fibra simpática sistema nervioso autónomo fibra simpática del hasta lateral que se encarga de el sudor que se encarga de la piloerección y se encarga de ser vasomotor ya está sudor piloerección y vasomotor son las funciones de la vía simpática del sistema nervioso autónomo que se llama si este es alfa delta tú dirás gamma o beta no fibra c porque no tiene milina no tiene milina la más lenta sin milina entonces hay tres cables un cable motor un cable sensitivo y un cable autonómico hay tres cables recién ahora recién ahora podemos hablar de la patología si no es que esto está claro recién podemos hablar de patología entonces empezamos con las neuropatías neuropatías que es neuropatía cortar el nervio pues eso es una neuropatía ya la neuropatía entonces implica cortar el nervio periférico este que ves acá es el nervio periférico por eso puede haber clínica motora sensitiva o autonómica motora sensitiva o autonómica porque has cortado el nervio neuropatía ¿no? ojo esta neuropatía también puede ser axonal si se lesiona el axón o puede ser desmielinizante si solo se lesiona la mielina ¿ya? motora sensitiva autonómica o axonal desmielinizante puede ser aguda subaguda crónica puede ser metabólica traumática bueno ya tiene n clasificaciones no vamos a entrar en eso ahora eso será el día de la clase pero por lo menos esa clasificación hay que saber entonces esta neuropatía se va a subdividir ven acá se afecta un solo nervio un solo nervio eso se llama mononeuropatía mononeuropatía y eso se debe casi siempre a un traumatismo y eso lo estudian en la clase de traumato mononeuropatía del cubital me rompí el codo y tengo pues por el cubital un solo nervio segundo si aparece un solo nervio luego otro nervio luego otro nervio y así van añadiendose de uno en uno no es que hay trauma de uno en uno pues no es cierto eso es una mononeuropatía múltiple múltiple mononeuropatía pero múltiple varios troncos aditivos ¿quién hace esta mononeuropatía múltiple? diabetes mellitus y el pan panarteritis nodosa entonces doctor me hormiguea el cubital luego me hormiguea el sural luego me hormiguea el no sé pues el radial ah no esa mononeuropatía aditiva tiene que ser diabetes o panarteritis nodosa eso se ve en sus capítulos en endocrino y en reo vamos a la tercera doctor me han afectado x x nervios 1,2,3,10 a la vez si es al mismo tiempo un número variado de varios nervios x nervios a la vez eso se llama poli polineuropatía ¿por qué poli? porque son varios nervios pero a la vez a la vez ahora sí esta polineuropatía puede ser crónica crónica o puede ser una polineuropatía aguda aguda o crónica si te preguntan ¿cuál es la polineuropatía crónica más importante que debes recordar? diabetes otra vez diabetes alcoholismo alcoholismo y el CIDP CIDP eso vamos a ver en la clase las tres crónicas son diabética alcoholismo CIDP y si te preguntaran ¿cuál es la aguda que tienes que aprender sí o sí? Guillain Barre polineuropatía aguda que tenemos que conocer todos es la de Guillain Barre ¿ya está? por eso es lo que vamos a desarrollar ahora en todo este espacio que queda la polineuropatía aguda de Guillain Barre de Guillain Barre ¿ya? muy bien Guillain Barre es una poli radículo neuropatía autoinmune aguda inflamatoria esa es la clave Guillain Barre la clave está en su nombre poli radículo neuropatía autoinmune aguda inflamatoria ¿ya? así lo sacan al toque nos empezamos ¿por qué es poli? ya dijimos porque son varios nervios a la vez pero a predominio de miembros inferiores ascendente varios nervios a la vez a predominio de miembros inferiores pero ascendente ascendente la variante descendente es rara y es la de Miller Fisher la variante descendente se llama de Miller Fisher vamos a ver en la clase pero lo clásico es que sea ascendente radículo ¿qué significa que sea radículo? poliradículo que afecta las raíces acá las raíces y estas raíces que están acá esto es la raíz todo esto va a decir que la afectación es motora sensitiva y autonómica motora sensitiva y autonómica obviamente el componente principal del Guillain-Barré es sensitivo sensitivo así como acá arriba les puse ascendente abajo sensitivo sensitivo seguimos como es una neuropatía neuropatía entonces ¿cuál es la clínica motora de las neuropatías? son de segunda neurona de segunda neurona las neuropatías motoras son de segunda o sea hay arreflexia arreflexia hay parálisis flácida parálisis flácida y puede haber amiotrofia pero esto es raro porque es agudo el Guillain-Barré entonces les pregunta ¿por qué es una neuropatía? porque afecta el nervio periférico y en el caso de la clínica motora da reflexia parálisis flácida hipotonía bueno no lo he puesto ya y amiotrofia solo que la amiotrofia no es frecuente en el Guillain-Barré por eso lo pongo en llaves porque eso requiere una clínica más crónica más crónica ¿no? autoinmune ¿por qué autoinmune? porque se generan anticuerpos contra el ganglócido GM1 o si no contra el ganglócido GQ1B y esos están presentes en la mielina es una enfermedad autoinmune porque se generan anticuerpos contra el ganglócido GM1 o GQ1B que están en la mielina ¿y de dónde se generan estos anticuerpos? de una posible infección por Campylobacter Yejuni Yejuni por herpes simple tipo 1 por un linfoma o por una cirugía el anticuerpo vino de un Campylobacter Yejuni de un herpes simple tipo 1 de un linfoma o una cirugía eso es autoante ¿por qué aguda? porque la clínica debe ocurrir en las primeras cuatro semanas como máximo y de ahí viene la remisión entonces la clínica debe llegar a su máxima expresión no más de cuatro semanas ojo no estoy diciendo que se cura en cuatro semanas estoy diciendo que la clínica debe manifestarse en el primer mes de enfermedad después debe remitir puede durar meses la remisión ¿ya? ¿y por qué inflamatoria aguda inflamatoria? porque hay infiltrado de macrófagos que están desmielinizando por eso si subrayamos el dato clave de Lilian Barret es la desmielinización desmielinización ¿no? si habría que subrayar en aguda bueno cuatro semanas no hay otro dato y si habría que subrayar en autoinmune Campylobacter y E.U. pues no Campylobacter pregunta exacto y en la neuropatía la reflex la reflex ¿ya está? muy bien pasamos ahora a diagnóstico diagnóstico del Guillain Barret el diagnóstico del Guillain Barret es clínico el paciente tiene arreflexia más parálisis más parestesia arreflexia parálisis parestesia a lo cual tú le puedes añadir esto es la clínica es el diagnóstico clínico le puedes añadir en el líquido cefalorraquídeo ¿qué hay? disociación albúmino citológica hay hartas proteínas pocas células líquido cefalorraquídeo y en la electromiografía puedes encontrar disminución de la velocidad disminución de la velocidad el diagnóstico es clínico arreflexia parestesia parálisis ascendente líquido cefalorraquídeo disociación albúmino citológica y en la electromiografía disminución de la velocidad de la velocidad la clínica dijimos que se instaura en menos de cuatro semanas y el líquido cefalorraquídeo suele aparecer en las primeras dos semanas dos semanas ¿ya? muy bien tratamiento tratamiento el manejo es con inmunoglobulinas ¿ya? o gamma globulinas hiperinmunes para bloquear los anticuerpos si no mejora plasma féresis plasma féresis y si no mejora ventilación mecánica inmunoglobulinas inmunoglobulinas plasma féresis y ventilación mecánica muy bien eso es y le han barré y le han barré ahora vamos a la izquierda y vamos a hablar de las patologías de placa de placa placa motora para hablar de placa motora tenemos que recordar que hay tres componentes acá los he puesto tienes el canal de calcio la vesícula y el receptor nicotínico tres componentes tres enfermedades ya tres componentes tres enfermedades ponemos uno la miastenia gravis gravis acá ponemos dos el síndrome del amberitón síndrome del amberitón y acá ponemos tres botulismo botulismo todo lo vamos a hacer en función de la miastenia gravis ya todo lo vamos a hacer en función de la miastenia gravis empezamos la miastenia gravis es una patología que ataca el receptor nicotínico muscular acá nicotínico muscular el amberitón ataca el canal de calcio el canal de calcio y el botulismo ataca la liberación de la vesícula ¿está bien? es el componente fisiopatológico es receptor nicotínico arriba canal de calcio vesícula vamos a la epidemia miastenia miastenia es de la mujer joven joven que tiene un problema en el timo o tiene enfermedades autoinmunológicas mujer joven problema en el timo autoinmunes es miastenia lamberito ocurre en el varón o en la mujer da igual de 50 años que tienen cáncer de pulmón que tipo en especial el OAT el OAT o en células de AVEN esa es la clínica mientras que el botulismo es en lactante lactante que tiene un problema por intoxicación de alimentos intoxicación de alimentos el grupo etario está claro miastenia mujer joven timo autoinmune lamberito cualquiera de edad media como OAT sel y botulismo lactante con problema de intoxicación alimentaria vamos a la clínica miastenia ataca pares craneales lamberito pares craneales botulismo pares craneales así que eso no sirve los tres atacan los tres pero miastenia después complica con clínica del miembro superior del miembro superior en cambio lamberito complica con clínica del miembro inferior ahí hay una diferencia ahí hay una diferencia mientras que el botulismo rápidamente complica con musculatura vulvar o sea disfagias hay alteración disneica hay problema para deglutir entonces ya va bajando a los pares craneales vulvares es la otra diferencia muy bien miastenia gravis miastenia gravis no tiene componente autonómico no hay compropiso autonómico y tampoco tiene problemas en el reflejo miotático la miastenia no compromete el sistema nervioso autónomo ni el reflejo miotático en cambio el amberíton si si compromete el sistema nervioso autónomo y el reflejo miotático que es lo que ocurre hay aumento del parasimpático y hay disminución del reflejo miotático hay aumento del parasimpático y disminución del reflejo miotático en el amberíton y en el botulismo si también igual idem aumento del parasimpático reflejo miotático disminución eso ocurre en el botulismo ya bien seguimos avanzando como se diagnostica la miastenia gravis se diagnostica ojo cuando digo clínica de pares craneales eso también hay que recalcar los que más se afectan los extraoculares la musculatura y los nervios extraoculares cuando digo pares craneales por favor es clínica de pares craneales 3, 4 y 6 3, 4 y 6 3, 4 y 6 que son los de músculos extraoculares bueno ahora si regresamos ¿cómo se diagnostica? miastenia tienes que aparte de la clínica tienes que dosar los anticuerpos contra el nicotínico muscular o los anticuerpos anti-musc anti-musc y existe famoso la prueba que ya no se usa del hedrofonio o tensilón entonces anticuerpos nicotínico muscular anticuerpos musc o test de hedrofonio para el diagnóstico de miastenia gravis el paciente tiene como dato clínico fatigabilidad fatigabilidad se fatiga a lo largo del día ¿ya? y termina desarrollando la famosa facies facies miastenia entonces el diagnóstico es con anticuerpos y como dato adicional fatigabilidad y facies miastenia el manejo de la miastenia es con pyridostigmina pyridostigmina inicial luego si no mejora le tienen que operar el timo timectomía y si no mejora inmunosupresores pyridostigmina timectomía inmunosupresores ¿ya? lamberitón y botulismo no vamos a ahondar más eso lo vamos a dejar para la clase porque el que más preguntan es miastenia es miastenia pero si hay un dato que deben saber en lamberitón acá hay fatigabilidad acá el paciente se recupera se recupera a lo largo del día o con el ejercicio se recupera a lo largo del día y con el ejercicio y si hay algo que debemos aprender del botulismo es que en menos de 48 horas puede haber paro respiratorio es súper agudo el botulismo paro respiratorio ¿ya? muy bien entonces si alguna vez nos confundimos es porque no estamos subrayando bien ¿no es cierto? la miastenia es nicotínico muscular no creo que nos podamos confundir ahí de una mujer joven asociado al timo que la clínica baja de pares craneales a miembros superiores ¿ya está? y no hay alteración fuera de los músculos en cambio el lamberitón ataca el canal de calcio que es presináptico que está asociado no a timo sino a OATCEL y no es del joven sino de la edad media y no es miembro superior sino miembro inferior y si afecta el sistema nervioso autónomo y el botulismo ataca las vesículas es típico de lactantes y te puede dar paro respiratorio rápidamente menos de 48 de esa forma es imposible confundirse y el último signo que jamás deben olvidar es que mientras miastenia fatiga fatiga lamberitón recupera con el ejercicio o con el transcurso del día ese es el desempate entre estos dos entre estos ¿ya? muy bien ahora yo les pregunto ¿podrían confundirse miastenia lamberitón botulismo con Guillain Barret? jamás porque Guillain Barret tiene afectación sensitiva acá todos son afectación motora porque es placa motora no hay afectación sensitiva en ninguno de los tres así que no hay forma de confundir ¿ya está? muy bien ahí hemos terminado el tema de neuropatías y placa motora así listo ¿ya? no?